Su nombre es Sara Aguilar, la señora Díaz. Ya te ha echado a andar la primera parte del plan. Ya está la señora Sera en el avión. Nomás hay que esperar tantito para hacerla volar. En cuanto empiecen los fuegos artificiales de Marco. Sí, señor. Me saliste bien derecha, colombianita. Me cae que ninguna vieja que haya tenido hubiera vuelto después de la jalada que te hice. Me porté bien culado contigo, ¿qué no? Pero ¿sabes una cosa, Teca? Yo creo que esa vieja te tenía rezado. Es que sí, te lo juro, parecías otro botándolo a la bada por ella. Pero bueno, lo mejor es que ya estás aquí de vuelta. Bueno, ella sí te hizo volver, pero con esa cicatriz en el cuello. Mira, mejor no me la nombres, Briseida. Que lo próximo que quiero saber de Sara es que va a quedar como polvo cósmico y nunca va a poder descansar porque ni modo que la encuentren para juntar sus partes otra vez, ¿no? ¿Y vos sabes por qué? Por contactarme con los paracos y por esa bazooka. Solo que me confundió porque yo no soy el Teca, sino Alfredo, su paisano. No, no, Alfredo, que me vas a estar cuenteando. Mira, yo me llego a dar cuenta que vos me pusiste una mano encima haciéndote pasar por el Teca y te juro que te mato. Te juro. Mostrame el diente de oro. ¿Dónde está? No te confíes. Porque el indio ya le mandó a arreglar el diente a Alfredo. Claro que soy yo, morra, el Teca. ¿Eh? Tu nombre es Sara Aguilar. ¡La señora! ¡Gracias!